Esto ocurrió hace unos años. Preguntaron, ¿dónde está el hospital? Les dije, miren, todos estos son los pacientes que vienen por esta dolencia. Estoy sacando lo mejor de ellos. Y en 15 o 20 días están bien. Si necesitas una dosis más fuerte, podemos hacerlo. Pero esto será suficiente. ¿Dormirás bien? No más caras seguro. Sufro de insomnio y ansiedad. ¿Tienes algún consejo sobre cómo puedo dormir mejor? Aquí hay muchos expertos. Que incluso sentados aquí se están quedando dormidos. Podrías consultarlos. Solo salta el támesis. Y nada arriba arriba durante dos horas. ¿Dormirás bien esta noche? Sí, tenlo por seguro, te digo. Ahora, para todo tenemos un nombre. Estas cosas se han vuelto como cualificaciones para la gente. Soy insomne, soy anoréxico, soy esto, soy aquello. Yo, quiero que digas, tan solo soy un desastre. No le des tantos nombres científicos. Solo mira que eres un desastre. Arruine mi cuerpo o arruine mi mente. Una de estas cosas, sí o no. Si le das nombres tan ostentosos, se volverá interesante hacer una de estas cosas. No te hagas esto a ti mismo. He visto a miles y miles de personas que vienen con este tipo de... Estas no son enfermedades. Estas son cualificaciones que has adoptado. Porque las otras cualificaciones que tienes no te sirven de mucho. Perdón que hable así. Pero quiero que sepas que todas estas son cosas autocreadas. Creas un problema y llevas el problema en la cabeza como una joya. Si te llevas a ti misma a un cierto equilibrio. Si te llevas a ti misma a una cierta calma con la vida. Cuando el cuerpo necesite descansar, dormirá. ¿Por qué tanto alboroto con que debes dormir y debes dormir? No existe tal cosa. Si haces suficiente actividad, comerás. ¿No es así? Sí o no. Ahora, comer es un problema, dormir es un problema. Mira, todo esto se ha vuelto un gran negocio. Por favor, entiéndelo. Debes tener problemas para que se sostenga la economía de la nación. Esa es una cosa que estás haciendo. La industria farmacéutica, la industria médica, la industria de la enfermedad, está funcionando a lo grande. Porque todo el mundo lleva estas cosas como si fueran una especie de corona que llevan puesta. Lleva tu sistema a un cierto nivel de calma, con involucramiento. Nada más, no hay tratamiento para esto. Esto ocurrió hace unos años. Hemos refinado el nombre y ahora se llama Centro de Rejuvenecimiento Isha. ¿De acuerdo? Hubo un tiempo en que lo llamábamos el hospital yogico. Cuando era un hospital yogico, cuando yo estaba directamente involucrado en él, vinieron algunos médicos de Estados Unidos. Querían ver el hospital yogico porque habían visto los historiales de casos, cómo se había recuperado la gente y todo. Vinieron. Después del tercer día en el ashram, la gente me informó en el ashram. Sadhguru, estos doctores están muy enfadados. Quieren irse. Yo dije, ¿qué ha pasado? Están preguntando dónde está el hospital yogico. Oh, entonces entendí el punto. Está bien. Luego me encontré con este grupo. Todos estaban puf. Y me dijeron, ¿dónde está el hospital? Entonces dije, ¿tu idea de hospital son camas, gente tumbada en ellas, diez personas atendiéndolos? Esa no es mi idea de hospital. Les mostraré. Y los llevé al jardín y a los campos y les dije, miren, todos estos son los pacientes que vienen por esta dolencia, aquella dolencia, aquella dolencia. Estoy sacando lo mejor de ellos. Y ya verán cómo en diez o quince días estarán bien. Les hemos dado prácticas, se despiertan a las cuatro y media de la mañana, hacen tres horas de sadhana, luego hacen dos horas de trabajo, luego comen una comida, luego trabajan, luego comen. Para la tarde quieren comer lo que sea que les den. Y en la noche caen muertos y se despiertan por la mañana. Y en quince o veinte días están bien. Porque hay algunas enfermedades que son infecciosas por naturaleza. Vienen de afuera. Son invasiones de otros organismos. Tenemos que tratarlas medicamente. Se necesita medicina porque algo más ha invadido nuestro sistema. Pero más del 70% de las enfermedades del planeta son autocreadas. ¿Por qué iba tu cuerpo a crearte una enfermedad? Estás haciendo algo mal, ¿no es así? No puedes dormir. ¿Qué crees que esté mal? Quiero que lo descubran todos ustedes. Si no puedes dormir, ¿qué crees que esté mal? Una cosa puede ser la falta de actividad física. Lo más probable es que sea eso. Otra cosa es que tu mente esté en una diarrea mental. Una vez que está así, no puedes controlar lo que sucede. No hay ningún problema. Habrá miedo, habrá ansiedad, habrá perturbaciones. Y... Tu involucramiento con el mundo es de chisme. No estás involucrado como vida. Estás involucrado como una persona social, ¿entiendes? Tu sociedad es solo una consecuencia. No es la base de tu vida. ¿Sí o no? La existencia es la base. La sociedad es solo una consecuencia. Podríamos haber vivido en la selva. Sería demasiado difícil organizar todo para cada individuo, así que hemos decidido que viviremos en Londres. Eso es todo. Es solo una consecuencia de una determinada búsqueda. No es la base de tu existencia. Ahora mismo, la sociedad se ha convertido en la base de tu existencia. Así que no puedes dormir porque... todos están corriendo por tu cabeza. Solo tienes que regresar a este, a su orientación natural. Shambhavi Mahamudra es un proceso sencillo en esa dirección. Si necesitas una dosis más fuerte, podemos hacerlo. Pero esto será suficiente. Dormirás bien. Pero hoy tienes que ir caminando a casa por muy lejos que estén. ¿De acuerdo? Solo ponte bien las botas y camina. Oh, pero serán las dos de la mañana cuando llegue. Está bien, pero dormirás. Es hora de que hagas algo. No haces bien lo fundamental y tratas de arreglar la superficie. No va a funcionar. Solo únete al equipo de fútbol local. Dormirás bien. La gente que está trabajando físicamente, manualmente en la calle, solo mira cómo se sientan en un camión y se duermen. No importa el frío que haga, lo duro que sea. ¿Los has visto? Porque realizan suficiente actividad. Y no eres un ser social como la sociedad intenta venderte. Eres un ser humano. La sociedad es una consecuencia. Podemos vivir en sociedad o vivir fuera de la sociedad. Puedes vivir con ella o sin ella. Es solo una conveniencia. No es la fuente de tu existencia. Ahora mismo tratas psicológicamente a la sociedad como si fuera la fuente de tu existencia. Lo que alguien dice de ti, lo que alguien piensa de ti. Todo esto te preocupa. ¿Qué estará pensando alguien de mí? ¿Qué estará? Nadie está pensando en ti. Están ocupados con sus propias cosas. ¿Crees que todo el mundo piensa en ti durante el día? Créeme, no lo hacen. Tienen sus propios asuntos. Cuando cierres tus puertas, si puedes dejar a Londres fuera y que solo tú vayas a la cama, dormirás. Si quieres dormir con Londres, no funciona. Estoy hablando así, porque la gente inventa problemas para sí misma constantemente. Cualquier cosa que te haya sucedido como enfermedad, sin una influencia externa, es obra tuya. ¿Sí o no? ¿Está bien? Es tu creación. No importa lo que sea. Si es creación tuya, tenemos que ver por qué estás creando estas cosas. ¿Quieres consejos sencillos? No hay consejo. Un consejo es que hoy debes caminar a casa. Seguro que dormirás. Haz Shambhavi todos los días. Dos veces al día. Dormirás. Dos veces al día.